Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a nuestro video. Amigos, ya vamos a empezar a dar los útiles aquí a los niños en la Escuela Básica de Quiroga, así que síganlos acompañando. Ahorita también es importante. Ahorita ya le voy a dar a los grandes. Ahorita ya le voy a dar a los niños en la Escuela Básica de Quiroga. Ahorita ya les están dando pegamentos, lápiz y libreta. Y extra borrador. Ah, y extra borrador. No, doble, doble borrador. Acerca por favor acá con la maestra Marilú, ahí con la maestra Marilú. Maestros de urgencia acérquense por favor. Y ahorita para los grandes vamos a cambiar a ella y a ella también, les voy a dar un turno de compartir. ¿Está bien? Ustedes le van a dar a los chiquitos y no son las grandes. ¿Ya va bien? Para que así no nos... ¿Ellos quiénes son? ¿Los del tercero? Segundo. ¿Él es el cine? Espérame. No. 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 No para la maestra. No. 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 DD ¿Qué es lo que te pido? Tu lápiz. Muchas gracias. He ido a sacar los... Estas sonidos de lápiz. Están bien los lápiz? No estoy. Yo estoy yendo a sacar los pegamentos. Que están duros. Ay me apartan un lápiz. Un lápiz lindo. Ok. ¿De qué también quieres decir? ¿Cómo se la están pasando niñas? Bien. ¿Los de cuarto? No todos. Ya les toca a las grandes. Ustedes organizen los dulces. A ver. ¿Qué van a dar ustedes? ¿Pero quién no ve la libreta y el lápiz? Yo ve la libreta. Vean. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí. ¿Se quieren comer de este lado? Aquí está bien. Las que están en las que están en ayúdenos. A ver. Mire, yo doy la libreta. Es el lápiz. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. ¿Así para todas? ¿De verdad? ¿De verdad papi? Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Aquí todas, verdad? Sí. Todos se insertamos. ¿Aquí no es así? ¿Cuántos años? No siguen. ¿Quién sigue? No siguen. ¡Fíjame, mamí! ¿ jod about to ire? Gracias a sus compañeros. 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 a que sea un saludo, a ver Dulcecita saluda a los niños por haberla recibido Pani por haberla recibido a la escuela son chiviadas pero en los videos hablan mucho pero ya con la gente como que muchos niños de aquí han mandado este mensaje por ahí en las páginas de ella gracias, gracias por el apoyo ahí traemos tarjetitas por los que quieran que no sepan entrar ahí ahorita las niñas les dan una tarjetita gracias a todos ustedes que se escuche fuerte ahora sí estas son para llevármelas yo a mi casa esta también ahora sí ya lo agarraron regresenme lo me lo voy a llevar a la dirección ya lo agarraron ya me lo voy a llevar a la dirección Jackie Jackie Jacqueline 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 ahora sí lo van a hacer con las mamás o ya señoras muchas gracias pásensela muy bien nos vemos el día de mañana hay que ir a preparar los chilaquiles y sigue la música ¿quién va a bailar? señor Ramón ¿el señor Ramón va a bailar? esperemos que les haya gustado mucho si es así recuerden suscribirse activar la campanita darle like a todos nuestros videos y nos vemos en la próxima y este es nuestro canal para que se suscriban y no pasa nada adiós chau